El Senador Carlos González Nieves, una vez más con el equipo de los metros de Santiago, las expectativas para esta nueva temporada de la Liga Nacional de Balonceto aquí en la República Dominicana. Saludos, no esperamos menos este año, se viene de ganar un campeonato, de dos campeonatos de la franquicia, así que no esperamos menos que no sea la tercera corona en línea, así que estamos preparándonos para eso. Es difícil manejar esta Liga, luego de la experiencia del año pasado saliendo como campeones, una serie final bastante intensa, bastante movida frente al equipo de los cañeros del este. ¿Cómo evalúa el Juárez González el nivel que tiene esta Liga Dominicana? No, el nivel, por lo que yo puedo comparar con el nivel de Puerto Rico, es una liga muy competitiva, ha mejorado mucho, hay muchos jugadores de gran nivel que están jugando ahora mismo en el exterior, que han jugado en el exterior y han tenido mucho éxito en el exterior. Lo vemos con los resultados de la selección, la selección de Dominicana ha tenido buenos resultados, actualmente viene de obtener el bronce en Centro Vásquez, perdiendo solo un juego contra Puerto Rico, y fue un juego muy cerrado, que pudo haber ido para ambos lados. Y han trabajado, han subido su nivel y veo muchos jóvenes que siguen con gran potencial, sin contar los jugadores que faltan que están en la universidad, como Ángel Delgado, Ángel Luis Delgado que está en la selección, Ángel Núñez que se reporta ahora para la Liga, que debuta en la Liga. Quiere decir que la Liga sigue mejorando y los refuerzos que están viniendo son de gran calidad, así que es una liga muy competitiva. La fanaticada del equipo de los metros, ¿qué puede esperar del equipo en esta oportunidad? ¿Alguna variación en cuanto a las estrategias, el sistema de juego, etcétera? Con este año con la incorporación de Adril de León, que es un jugador de mucha velocidad, en comparación con los del año pasado. Esperamos poder tener un juego más rápido, de más defensa, cancha completa. Tenemos el mismo refuerzo que Robert Glenn, sabemos de las jugadas espectaculares que hace Robert Glenn, pero vamos a ver un equipo que es muy bien defensivo, que sea en el juego de conjunto, en mitad de cancha ofensivamente, todo el mundo tenga toques de balón, todo el mundo sea una amenaza en ofensiva, y todo el mundo sea partícipe en el lado de la ofensiva. Eso fue lo que nos dio éxito el año pasado, y en eso tenemos que seguir mejorando como grupo día tras día. ¿Su evaluación de los nuevos talentos que ha incorporado el equipo a través del sorteo, en el caso de Neemías Murillo, en el caso de Kelvin Dixon, ¿su valoración sobre estos nuevos talentos, y si en el corto o mediado plazo le puede sacar algún beneficio para el equipo? No, Neemías Murillo, por lo que he visto en las prácticas, es un jugador explosivo, atlético, seis pies cuatro pulgadas, seis pies cinco pulgadas, tiene buen manejo de balón, es un anotador, tiene buena capacidad de pase, hay que ver cuán consistente puede ser, durante el transcurso de la temporada, es un novato, hay que ver cómo absorbe, o cómo reacciona, a los momentos de tensión, momentos de malas decisiones, cómo puede sobreponerse sobre eso, pero es un jugador con gran potencial, con gran capacidad para establecerse en la liga por muchos años, Kevin Dixon, un jugador de seis pies seis pulgadas, con un gran tamaño, un buen físico, buena agilidad para posiciones delanteros pequeños, buen defensor, tiene un buen tiro de tres puntos, así que son dos jugadores que yo creo que son jugadores de gran impacto, en nuestro equipo, que es un equipo de gran potencial, pues su tiempo será un poco más limitado, que serían un equipo que no tenga esa presión de ganar desde el primer día, pero son jugadores que deben jugar todos los días, y son jugadores de gran impacto, y deben ser los jugadores establecidos en la liga por muchos años. Muchas gracias. Gracias.